Yo creo que ha habido un enorme crecimiento de la crispación, sobre todo en los últimos años de Obama, promovido por el famoso Tea Party. Una victoria de Biden cerraría el capítulo más oscuro que ha tenido la historia política de este país, que es el que ha protagonizado Donald Trump. Una victoria de Trump lo primero que sumiría en una enorme depresión a una gran parte del doctorado de este país, porque cuatro años más de impertinencia como la que han tenido que sufrir por parte de este presidente serían demasiados para su estabilidad mental. Yo creo firmemente que es una polarización pasajera, yo creo que es una polarización artificial. En España yo creo que el enfrentamiento político es más de fondo y está mucho más enquistado. Aquí yo creo que es más pasajero que los medios de comunicación tradicionales se tienen que acostumbrar a compartir el pastel con medios no tradicionales. Trump les ha irritado tanto que se han convertido en medios un poco más gritones, por decirlo de alguna manera. No han logrado mantener un poco el sosiego que deberían haber mantenido. Hasta qué punto determinados lugares en las redes sociales han de ser considerados medios de comunicación o han de ser considerados depósitos de cosas. Unas son información y otras son sencillamente basuras o son falsedades. Y el rumbo que tiene este país no es muy distinto al que tiene cualquier otra democracia moderna en los últimos años. Lo sabe Dios y no es muy distinto a lo que pasará en España. Este es un país en el que si te fijas en cualquier cosa que ocurre, puedes buscar su origen y ese origen te lleva al hecho de que este es un país en el que hay racismo, sencillamente. Es decir, este país está basado en tres elementos que son la religión, el dinero y las armas, que es lo que ocurrió en esa conquista del oeste. Y esos tres elementos, la religión, el dinero y las armas, son los mismos elementos que siguen rigiendo la actualidad de este país. Que hay gente que se informa solamente a través de redes sociales. Si son medios de comunicación tienen que ajustarse unas normas. Unas normas que tienen que ver sobre todo con la ética, tienen que ver con la verdad. Yo creo que el sistema político de este país tiene una cosa buena. Y es que, aunque cueste creerlo, el presidente manda poco. En este país manda la clase política, manda el Capitolio, que es donde se elaboran las leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!